¡Vamos! 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 Y será una buena oportunidad para demostrar lo orgulloso que me siento de Guatemala ¿Por qué te esperaba hacer el abanderado? No, para nada, fue una sorpresa, creo que tanto mi entrenador como mi persona nos quedamos viendo así como que es en serio Porque realmente no lo esperábamos, pero ahora ya está, ahora sé que soy la cabeza de la delegación Tengo una gran responsabilidad y motivar a los, al resto de atletas a que...